Hola a todos bienvenidos a la clase de música en cuarentena número 15 para mis estudiantes de segundo grado. Esta clase corresponde a la semana del 27 al 31 de julio. Antes de empezar les recuerdo leer la guía de trabajo autónomo para que entiendan bien qué es lo que vamos a hacer en la clase de hoy. En la sección 2 de la guía de trabajo autónomo tenemos las preguntas para reflexionar y responder en voz alta. La primera pregunta es ¿Qué crees que significa la palabra ritmo? Y la segunda pregunta es ¿Qué crees que significa la palabra melodía? Hoy vamos a hablar sobre el ritmo, la melodía y la letra a la hora de hacer música. El ritmo es la forma en que se mezclan las duraciones de los sonidos e incluso los silencios para crear una secuencia de sonidos que nos sea agradable al oído. Cuando hablamos de ritmo es cuando mezclamos las duraciones de los sonidos para poder hacer música. Por ejemplo el ritmo del himno nacional es ... O por ejemplo, el ritmo de la patita que fue una canción que vimos hace varias semanas sería ok entonces la diferente duración de esas notas mezclándolas junto con los silencios eso es lo que nos hace un ritmo la melodía por su parte es una secuencia lineal de notas que el oyente escucha como una sola estructura la melodía de una canción puede estar en un primer plano y es una combinación de tonos y ritmos o sea cuando tomamos el ritmo de lo que hablamos antes y lo mezclamos junto con las alturas de las notas musicales o sea do re mi fa sol la si do con eso ya hacemos una melodía entonces por ejemplo la melodía del himno nacional es cuando ya se le ponen notas musicales a ese ritmo se convierte en una melodía y el otro ejemplo que les di de la patita si le ponemos una melodía sería para dar a 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 ok todo eso que va con notas musicales siendo más agudas más graves hace que ya se convierta en una melodía y por último la letra es cuando por medio de la música se quiere expresar un mensaje más claro y se le agrega texto a una melodía entonces en el himno nacional teníamos el ritmo ta 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 le ponemos notas musicales se convierte en una melodía pam 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 el ritmo primero, pa, 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 luego le agregamos notas musicales para hacer la melodía, tararara, 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 y por último le ponemos la letra, la patita de canasta y con rebozo de bolita. Una melodía se hace, como les dije antes, poniendo varias notas musicales seguidas que en nuestra cabeza suenan bonito. Entonces, por ejemplo, una melodía que yo voy a inventar ahorita en este momento, pa, 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 pa música es algo más triste entonces es mejor usar una velocidad más lenta un ritmo con sonidos más largos y una melodía con sonidos un poco más tristes por ejemplo una melodía que ya existe es una canción que se llama marcha fúnebre suena así como y obviamente al contrario si queremos que la música exprese cosas alegres cosas bonitas vamos a tratar de que sea rápido con ritmos cortos y sonidos alegres por ejemplo una canción que se usaba antes en las fábulas cuando iniciaron tan 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 ven que es rápido pero no necesariamente si tiene que ser así que lo triste es lento y que lo rápido es alegre depende de la persona que va a hacer la música como quiera hacerla en las clases anteriores también estuvimos diciendo que la música puede servir para describir lugares o describir situaciones hace dos semanas por ejemplo estuvimos viendo algunas canciones que nos hacían imaginarnos alguna situación y también antes de eso estuvimos hablando sobre nuestros lugares favoritos entonces hoy el trabajo es un poquito difícil pero quiero que tratemos de hacerlo ok vamos a tratar de hacer una melodía pensando pensando en un lugar o en una situación que nos guste mucho por ejemplo como tengo tantas ganas de que volvamos a la escuela voy a pensar en la escuela entonces voy a pensar una música que para mí pueda describir a la escuela entonces puede ser algo como así digamos vamos a ver algo así más o menos no me salió muy bonita que digamos ahí yo me imaginé cuando yo era chiquito con mi uniforme de escuela iba caminando hacia la escuela voy a ver si la puedo repetir entonces esto lo que quiero que hagan ustedes que piensen en un lugar en una situación y traten de inventar en su mente una música que describa eso eso sí que la música no tenga letra que sólo sea ese pedacito de música no tiene que ser muy largo puede ser unos 23 segundos pero si a ustedes ya eso les viene a la cabeza esa situación es el lugar que ustedes pensaron está más que suficiente es importante mostrarle la música a otras personas para que nos digan si les suena algo que ya conocemos porque por ejemplo mientras estaba grabando este vídeo y estaba tratando de inventar esa melodía que acabo de hacer ahorita no sé porque me salía y me salía todo muy parecido a la música de canal entonces tratar de presentarle nuestra música a alguien para que no digan a no eso será como tal canción eso se parece a tal otra no es lo mismo que una canción se parezca a otra a que sean iguales ok lo que no quiero es que sean iguales a canciones que ya existen sino que sean canciones creadas completamente por ustedes cuando ya la tengan quiero que por favor traten de mandarme un audio al whatsapp en el que me muestran esa melodía que ustedes crearon y aparte de compartirme esa melodía me gustaría que me digan también en qué lugar pensaron ustedes cuando la estaban creando recuerden que la melodía no tiene que ser algo larguísimo con sólo dos o tres segundos que dure ya es suficiente es un poco difícil pero yo sé que ustedes pueden hacerlo ahora vamos a pasar a la sección 4 de la guía de trabajo autónomo ahí tenemos las preguntas para autorregularse y evaluarse que deben contestarse en voz alta no se deben imprimir y no se deben escribir en el cuaderno y también está el indicador del aprendizaje esperado el indicador de la clase de hoy es formula alternativas para crear motivos rítmico melódicos o efectos sonoros a canciones del repertorio de clase esto fue la melodía que creamos son entonces las partes de este indicador las partes de este proceso son las siguientes la parte inicial dice crea motivos a partir de palabras de canciones del repertorio de clase o sea que crea ritmos pequeñitos sólo el ritmo para expresar algo el intermedio pone motivos melódicos a partir de textos de canciones del repertorio conocido esto sería crear la melodía la que yo les pedí si logran hacer eso ya llegaron al nivel intermedio y por último el nivel avanzado dice incorpora efectos sonoros producidos con su cuerpo o con su voz a canciones del repertorio de clase ok entonces esto sería cuando ya le ponemos otros efectos aparte del ritmo y la melodía a la música que acabamos de crear cuando me envían el audio mostrándome la música que crearon ustedes quiero que también me digan en cuál de estos tres niveles se encuentran ustedes inicial intermedio o avanzado recuerden que estamos recibiendo las presentaciones de el festival estudiantes de las artes no hay fecha límite para enviarlo pero sería mejor que traten de enviarlo pronto para poder ir compartiéndolos poco a poco en la página de nuestra escuela las presentaciones las deben enviar a este correo electrónico que aparece en esta pantallita y recuerden que cuando graban las presentaciones o toman las fotos deben hacerlo con el teléfono acostado para que se vea mejor en las pantallas y esa sería la clase de esta semana muchas gracias por su atención nos vemos la próxima chao